Y run to you. Ahora es el turno de Jacinta, tiene 29 años, es de olivos, tiene un centro de belleza, va a cantar este tema de los Righteous Brothers en los años 50, Unchained Melody, con ustedes Jacinta Sandoval. Oh, my love, my darling, I hung before in your touch Along, lovely time And time goes by So slowly And time can do so much Are you still mine? Lovely rivers flow To the sea, to the sea To the open arms of the sea Oh, my love, my darling, I hung, hungered for your touch Are you still mine? I need your love I need your love God, speed your love to To the sea, to the sea Oh, my love Jacinta Sandoval, Unchained Melody Lo voy a escoger Chao Lali? Sí, me gusta, me gusta Impresionante, Monta, ¿eh? Sí, te gusta Impresionante, sí, sí Va a ser doloroso que tengas que elegir a una sola Porque la partieron Yo debo decir algo muy francamente Si bien, Jessica, impresionante tu talento Y los lugares a los que llegaste Y todo lo que hiciste con tu voz No es nada fácil cantar esa canción Y estuviste a la altura increíblemente Pero yo debo decir, Montaner Que estoy absolutamente enamorada de Jacinta Pero a otro nivel Yo no puedo creer en esta mujer Todo, su presencia Su talento Su voz Me paso, me paso Nos casamos en marzo Me cago cuando la traemos Ahora tiene vergüenza Nos casamos en marzo, Jessy Nos casamos en marzo ¡Ay, vamos! Muy bien Una pareja de tu equipo Mira Y el mismo Conseguí algo al final, ¿eh? En la voz El mismo color ¿Viste? No, de verdad que O sea, lo de Jacinta fue sublime Las dos estuvieron brillantes, Monta Pero yo, a diferencia de mis compañeros Sí, me la voy a jugar Y te voy a decir Yo creo que Jacinta es un talento Que no podés perder Gracias Bueno Yo no puedo jugar Porque ahí está un ex Maui Ricky Y aparte No, saques a mi esposa del programa Te lo voy a pedir Ella se enamora de todos los participantes Bueno, déjame Marley Si va a ser tu esposa Va a estar igual en el programa Bueno, vamos Bueno, Ricardo